Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos a sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente gol Caliente el 90 a 0 Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Nice, fight, try, no te miento yo no se perder Fuck you, man, siempre arrojé Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente Para yo, yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí, la vida es así Si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar ¡Muy bien! ¡Viene Colombia! ¡Dios mío! ¡Colombia! ¡Fuera! ¡Fuera! Sube la mano y grita No es mi culpa que juegue más por parecer No es mi culpa que me ha sido así ¡I spite y truad! No te miento, yo no sé perder ¡Fuera! ¡Siempre gano, ya me acostumbre ¡Anda loi! No es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa mami, así de así ¡I spite y truad! No te miento, yo no sé perder ¡Fuera! ¡Siempre gano, ya me acostumbre ¡Anda loi! ¡This is play, my baby! We're so tight Jali el dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré